Hola, mi nombre es Roberto Zelaya, miembro de la Federación Hondureña de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME. Impartimos un taller en el Centro Cultural de España, de fabricación de presas de escalada, que consiste en fabricar piezas que van en una pared o rocódromo. Entonces el proceso fue, primero elaboramos lo que son los moldes, después que tenemos el molde, vertemos un líquido que se llama resina. Después hay ya fraguadas, secas, las trasladamos a lo que es la pared escalada, donde las perforamos, metemos ahí unos expansores y con unos tornillos allen las sacamos y ya tenemos lo que es la pieza. También se estarán impartiendo talleres en diferentes fechas, todo con equipo profesional, arnés, cuerdas, van a haber colchonetas también y el equipo de guías también que es certificado. Entonces ya para niños básicamente o alguien que quiere introducirse al mundo de la escalada deportiva, esto puede ser un buen comienzo. ¡Gracias!